Venimos de un año muy lindo, sabemos que ya nuestra escuela tiene prestigio y eso hay que agradecerle mucho a Matías Montotto y a Mario de Cara que nos dieron esta alegría a Huerta Grande, que pueden estar niños, adolescentes y adultos es algo grandioso para la zona y bueno, sí, ya con la expectativa de que tenemos nuevos cursos, nuevos talleres, pandonión, chelo, la orquesta de tango, en realidad esa es lo mejor. La novedad más fuerte que hay ahora va a ser un año muy lindo para la escuela de música y para la zona porque no solo hay de Huerta Grande, sino que tenemos de los pueblos vecinos. ¿Quién va a estar dictando esos cursos? Chelo, el profesor de violín, que es Alan Chevaler, y el profesor de bandoneón es Javier Rúa. El bandoneón va a empezar casi a finales de abril, si bien las clases las iniciamos el día 8, bandoneón va a empezar un poquito más tarde, pero ahí no más. ¿Requiere venir a inscribirse previamente? ¿El día en que comienzan? ¿Cómo es la modalidad? Sí, tenemos una semanita y media de inscripción que es a partir del lunes 25 hasta el 5 de abril. Y el día 8 comienzan las clases con violín. Para enterarse los horarios, mayor información, ¿cómo tiene que ser la gente? Cuando vengan a inscribirse, ahí tenemos todos los horarios. O sea, están en el Facebook, realmente lo hemos inscrito por todos lados, pero ese día le vamos a dar bien la información de todos los horarios. Gracias. Gracias. Gracias.